Puedo ir a verte un minuto? Esta es la estrategia de mi padre El propósito Hizo que actuara así Enfrente de ti Supongo que eso es posible Pero ¿Qué hizo mal ella? Me refiero a esa mujer china ¿Qué hizo mal ella? ¿Era una asesina también? ¿Como la chica de la tienda? No ¿Entonces por qué? ¿Tienes alguna clase de problema psicológico? ¿Como dijo ese policía? Si me vieras como un demonio ¿También me harías eso? ¡Caí en su trampa! Si me niego que estoy enfermo mentalmente Entonces la situación se saldría de control Ese demonio Hizo esto sabiendo que nunca lo creceríamos juntos ¿Debería tan solo decírselo? ¿Debería tan solo sacarlo todo y decirlo abiertamente? ¿De qué? ¿De qué? ¡Gyum! ¡Gyum! Ella podría perdonarme ¿Cierto? Es cierto Casualmente ella diría Está bien No tuviste selección No es como si la hubieses matado por ti mismo Solo la loqueaste No tuviste selección por culpa de tu padre Tu padre es malo Tú no hiciste nada malo Tal vez Eso es lo que dirá Si, mi hija es muy malo Tu padre es malato Y tú eres bueno ¿Qué? ¿Qué no sabía crecer eso? Si quieres ser una persona que formó un dato padre Ahora es tu oportunidad Esta puede que enseñe a ser tu última oportunidad Por eso, ¿a qué intentas ir un poco más a esto? En realidad... ¿Qué? ¿Qué es? En realidad, la verdad es... ¡Ey! ¡Ey! ¡Gil! ¡La verdad es! ¡Lo siento! ¡Estaba muy sorprendida! ¡Lo siento! ¡Gil! ¿Gil? Iba a entregarte a él Después de que mi padre te encontró en el hospital y comenzó a quererte Me envió mensajes preguntándome si te había encontrado A la vez, tú reías y sonreías con otro chico Y esa vez... Iba a entregarte a mi padre ¡Gil! Pero tú me miraste y sonreíste mientras ondeabas tu mano Entonces, repentinamente... Me pregunté... ¿Alguien alguna vez me había sonreído y estado feliz de verme antes? Solo fue un pequeño gesto Pero este calentó mi corazón Probablemente fue cuando esto comenzó Fue cuando... Comencé a amarte ¿Qué? Y por primera vez en 17 años Encontré el coraje para ponerme a mi padre ¡Gil! ¡Espera! Tengo que salvar a esta chica Quiero salvar a esta chica Desde luego Tuve vagos pensamientos como ese Mientras observaba a otras chicas sufrir A manos de mi padre a través de los años Pero por primera vez mis emociones No tuvieron una imagen clara Estaba feliz de darme cuenta De que habías comenzado a gustarme genuinamente Estaba tan asustado antes Tan ansioso Y tan disgustado conmigo mismo Pero no estaba preocupado por nada Yo soy Un humano después de todo Si te digo la verdad Vas a evitarme Me odiarás No, no lo haré Me tendrás miedo No voy a temerle a un debilucho como tú ¡Vas a detestarme! ¡Cállate, idiota! ¡Dímelo ahora mismo! ¿Qué demonios es la gran verdad? Vi un demonio Pero no es una enfermedad mental O alguna clase de fenómeno sobrenatural Él realmente existe muy cerca de mí ¿Eh? Mi padre es ese demonio ¿Eh? Un asesino serial Quien asesina a incontables personas ¿Qué? Y yo Desde que era niño He sido Su cómplice ¿Por qué era un paraíso? Bueno, nunca se iba a ir Yo soy No 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 Gracias por ver el video.